hola a todos mis amigos de spanish sundays espero que todo esté muy bien hoy tenemos una reacción para por antonio molina vamos a buscar una reacción por antonio molina la canción se titula cocinero cocinero antes de reaccionar a la canción por favor les pido que por favor se suscriban los que no se han suscrito y por favor le den a la campana para que así sean notificados de mi próximo vídeo ok pues vamos a buscar una reacción por antonio molina el título me llamó la atención de las peticiones que tengan todo molina entre una está cocinero cocinero yo me llamó la atención porque a mí también aparte de la música me gusta la cocina y pues vamos vamos a investigar esto ok vamos a ver una dos tres pensando que si te volviera a conocer ahora me casaba contigo otra vez más te valía no haberte casado nunca rafael pero qué dices tú si toda la alegría de mi vida está en ti y en esos hijos que me ha dado que dios ha querido enviarte la desgracia de no poderte valer también a cambio nos ha mandado la felicidad de querernos más que nadie eso es verdad rafael y los días gracias a dios cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la bichuela cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro trabando en el carbón cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior sin pensarlo de repente yo me guise un arroz con fideo que el señor más desciende cocinero, 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 enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la bichuela cocinero, 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 aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro trabando en el carbón eres más bueno que un pedazo de pan, Rafael otros si tuvieran que hacer lo que tú haces se pasarían el día renegándome su suerte y maldiciendo en cambio tú, hasta tienes ánimos para cantar ¿sabes una cosa? ¿qué? ahora que tenemos dinero voy a pedir dos días de permiso ¿dos días para qué? quiero llevarte a Sevilla para que te vea el mejor médico más vale que gastes ese dinero en cosas útiles tú sabes de sobra que lo mío no tiene cura pues yo nunca pierdo la esperanza de verte como antes, trajinando de un lado para otro y corriendo detrás wow, qué chulería, qué lindo como dicen, hay un refrán que dice que el amor entra por la cocina y yo creo en eso el papá mío que un padre descanse le digo una cosa, no tiene mucho que ver con la canción pero le digo algo también el padre mío que un padre descanse era así él era el tipo de persona que él creía yo también que el amor entra por la cocina y si yo notaba la madrasta mía era buena cocinera yo creo que mi papá se enamoró por eso también porque cocinaba bueno y bueno pero qué linda, qué linda, qué linda esta canción bien, bien linda me gusta mucho entre las peticiones que tuve escogí esta, hacer esta reacción porque a mí me gusta la cocina aparte de la música otra pasión que tengo es la cocina y me encanta esto y me gusta la conversión empezó hablando antes de empezar a cantar estaba como hablando hora de escuchar la voz él me suena la voz de él aún sin estar cantando ya suena con melodía y eso es algo increíble en Antonio Molina y si, otra vez el uso de la melisma otra vez esa nota que nunca deja caer muchachos increíble hasta en la cocina canta es increíble muy muy linda la canción me gusta y eso yo creo que estos nosotros porque ahí en la isla en Puerto Rico también hacen arroyo habichuelas y yo creo que esa esa cultura esa tradición vino de España la trajeron a Puerto Rico los españoles y fue porque nosotros que mucho arroyo habichuelas yo he comido pero el más habichuelas arroyo habichuelas más rico les voy a decir una cosa fue la que hacía mi abuela que en paz descanse doña cándida qué rico cocinaba esa vieja yo me acuerdo yo me acuerdo cuando ella hacía las habichuelas ella la dejaba de una noche de la noche a la mañana la dejaba en el caldero en agua entonces la mañana las hervía yo me acuerdo cuando yo me quedaba los fines de semana desde el cuarto ya yo sabía que ella estaba cocinando algo bueno porque daba el olor hasta el cuarto llegaba el olor de las habichuelas hirviendo y yo ya yo sé lo que abuela va a hacer hoy y después lo que venía en la tarde era arroyo habichuelas con bistec cebollado y tostones tostones son los plátanos que son que son machacados y son fritos qué rico arroyo habichuelas y bistec cebollado así esa vieja caramba bien rico cocinaba qué linda canción por Antonio Molina cocinero cocinero suena el maestro es el maestro de los pulmones en los pulmones de acero gracias mi gente por haberme permitido hacer esta reacción para ustedes creo que les haya gustado y nos volvemos a ver de aquí unos cuantos días para otra reacción se me cuida y lo veo después bye bye